9 y 30 de la noche en presencia de nuestros delegados de la Lotería Santander, Alcaldía de Florida Blanca y La Perla lo tiene todo, damos inicio al sorteo 0941 para hoy 18 de mayo del 2022. El número ganador para Colón de la noche es 2, 5, 6, 2, 25, 62. Le preguntamos a nuestro delegado si el número es correcto. Es correcto, 25, 62. Efectivamente, el número ganador es 25, 62. No olvides jugar tu respail listo en los puntos, La Perla lo tiene todo. Feliz noche.